Hola, mi solar lunar ascendente Leo. Bienvenidos a su guía astrológica para el mes de mayo. Sí, 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 ya mayo. El de abril ya lo lancé hace más de un mes atrás, así que pueden ir a verlo si no lo han visto todavía. Y bueno, empecemos con lo que está sucediendo este mes con los planetas, mis leos. El nodo norte se moviliza de cáncer a géminis en mayo 5. ¿Y eso qué significa para los leonizos? Para mis leoncitos, sobre todo para los ascendentes como yo, ascendentes leos, eso tiene mucho que ver con el enfoque en donde vamos a estar los ascendentes leos, solar leos, lunar leos, sobre todo que va a impactar un poco más a los ascendentes leos. Pero es para los tres signos, pero impacta un poco más a los ascendentes leos. El nodo norte tiene mucho que ver con, obviamente, con buscar, obtener, querer lo que está en la casa 11 para los leos. ¿Y eso qué significa? Que el enfoque está en crear nuevos círculos sociales. Y en la casa 11 tiene que ver con los deseos. Y eso está por caerse. ¡Wow! Y hable de los deseos. Tiene que ver con los deseos, la estrella. Tiene que ver con los deseos, con las ganancias y conexiones que vamos a hacer a través de ese círculo social. Entonces, el querer obtener un nivel mejor o el buscar... La carta que cayó. ¡Wow! Me fascina. La rueda de la fortuna. El paje de espadas. El rey de espadas. Y yo creo que el nodo norte se está haciendo... notar con esas tres cartas que van cayendo ya. Tenemos los deseos. Tenemos la suerte de la rueda de la fortuna. Y tenemos la comunicación. Que puede ser que esté un poco complicada en la primera semana por esa transición de cáncer a Géminis. Porque recuerden que Géminis tiene mucho que ver con esto. Con las ideas. Y el ser... Al hacer multitarea siempre. Los Géminis, pues yo soy solar Géminis ascendente Leo. Así que imagínense. Entonces aquí es esa búsqueda de las conexiones y de esa suerte a través de ese nuevo círculo social. Buscar ese tipo de personas que están a nuestro nivel. Y también tiene mucho que ver con el internet. También tiene mucho que ver con el internet. Y eso los va a poner a ustedes a tratar de elegir... En qué o en quién invierten de este mes. Aquí en año y medio que se queda el nodo norte. En esa casa 11 para ustedes mis leos. Y por qué saco el paje de espadas. Porque el paje de espadas tiene mucho que ver con la información. Y estas primeras tres cartas tienen que ver con la primera a la segunda semana. Y también en la segunda semana ya vamos viendo Mercurio en esa casa 11. Entonces van a haber cierto tipo de comunicaciones que pueden ser un poquito, diría yo, no difíciles, pero como un reto en las comunicaciones porque estás tratando de hacer los cambios en los planes o también pueden encontrarse con cambios en sus planes. Pero obviamente, con esta rueda de la fortuna en el medio entre las tres, esto significa que las cosas se están movilizando. Ya que sentían a lo mejor que estaban un poco estancados tal vez el mes de abril, que todavía estamos a abril 15, ya empiezan las cosas a movilizarse. Las cosas empiezan a abrirse con un nuevo horizonte frente a nosotros. Y claro, van a haber cierto tipo de informaciones en los cambios de planes, sobre todo si estamos hablando de la parte financiera para todos, porque la casa 11 tiene que ver con las ganancias a través de las conexiones. Entonces, sí lo veo. Entonces, el ser profesional y diplomático es muy importante en la segunda a la tercera semana. Y las decisiones que tomemos son muy importantes basados en lo que nos trae o lo que nos atrae, porque los amantes es la casa de enfoque. La carta de los amantes tiene mucho que ver con las decisiones y también tiene mucho que ver con la salud, que significa una salud buena. Así que no me gusta hablar de eso, eso es para los doctores, pero cuando veo la carta de los amantes, sí nos habla de que hay una buena salud en cierta manera. Y que el enfoque también tiene mucho que ver con, no con la salud, pero de que seamos positivos en ese ambiente, en esa área. En la segunda a la tercera semana es muy importante tener esa confianza. Y tal vez para algunos de la segunda a la tercera semana con este Mercurio, el Mercurio, ¿qué es? Mercurio es el planeta de la enseñanza y de la comunicación y del aprendizaje. Muchos de ustedes están aprendiendo cosas de un grupo o de un círculo social o enseñando a ciertos grupos sociales o también como profesionales. Puede ser que les toque hacer eso o también aprendan de otros profesionales. Y eso es lo que tienen que estar pensando este mes, es en qué o en quién invierten. Y también en qué o en quién invierten su tiempo, su espacio, su mente, su corazón. Se volvió esta carta, ¿cuál? Uh, me encantó. El caballero de fuego. La carta de la amante está entre el rey de aire, el caballero de bastos. Y eso nos habla de tener pasión en lo que hacemos. Pero también significa que hay que tomar acción inmediata con lo que respecta a esas conexiones. Entonces, en el amor, Venus va a estar retrógrado en mayo 3. Venus está ya en Géminis. Y pues, para los leos está en la casa 11. Todo está revolviéndose en la casa 11. Todo lo que tiene que ver con conexiones. Pero también tiene Venus retrógrado, tiene una cuadratura en la casa 8. Eso también tiene mucho que ver con lo que les gusta o lo que no les gusta y también con su área financiera. Así que también cuando ustedes quieren invertir en algo en la parte financiera, tienen que tener mucho cuidado. Recuerden que también los amantes es una carta de decisiones. Pero también advierte que hay que tomar las acciones de una manera cuidadosa. Y eso refleja también lo que es la cuadratura de Venus con Neptuno en la octava casa. ¿Dónde pones tu dinero? ¿En quién pones tu dinero? ¿Y con quién compartes tu dinero? ¿Con esa personita? ¿Con tu pareja? ¿Con tu esposo? Porque la casa 8 tiene mucho que ver con el esposo. Tenemos la sacerdotisa. Es muy importante que a partir de la tercera o cuarta semana empiecen a usar su intuición y también a tener paciencia. A tener paciencia porque una luna nueva en Géminis, en tu casa 11, también advierte de algunos recortes de amistades que tienes que hacer. Claro que hay riesgos. Pero para lanzarte a los riesgos, sigue tu intuición y ten paciencia para que veas las cosas con claridad. A mí lo que más me gusta para estos leos es ver esa rueda de la fortuna. Porque esa rueda de la fortuna ya está abriendo las puertas al inicio de este mes de mayo para que las cosas empiecen a rodar de una manera positiva. Sobre todo con la carta de la estrella al lado nos habla de optimismo y de que estamos yendo en el camino correcto. Así que están yendo en el camino correcto. Y hay unas nuevas relaciones que van a aparecer sobre todo al final del mes. Por eso es que veo los riesgos aquí y también la carta de los amantes. Yo creo que muchos de ustedes están tratando de tomar decisiones respecto a esa personita que quieren en su vida. Así que aquí vamos entrando al hablar del amor. La última carta. El 9 de espadas. Sí. Hay cierta ansiedad que los veo, pero esa ansiedad es simplemente mental. Porque al final del mes ustedes están con esa ansiedad de querer empezar a tomar esos riesgos en lo que quieren dar, en lo que quieren hacer y en las ideas que están tomando forma durante el mes. Entonces ya en la última semana ustedes están y ahora cómo hago eso y ahora cómo hago las conexiones y porque ya es importante que ustedes empiecen a analizar mucho esa inversión que tienen que hacer este mes de mayo. Les voy a enseñar sus cartas. Entonces vamos empezando el mes con la estrella, con la Rueda de la Fortuna. Voy a hacer más para atrás para que puedan ver. El rey de espadas. El enfoque que es los amantes. El caballero de bastos. La sacerdotisa. El loco. Y el 9 de espadas. Este 9 de espadas es simplemente que ustedes como que esperan lo peor. Hay que ser positivo y dejar eso atrás, mis leos. Es la única carta que veo que está difícil aquí. Y también esas de acá tenemos que verlas. Esto viene con el final del mes. Miren cómo empieza. Miren cómo las cosas están cambiando poco a poco. El Nodo Norte ingresa. Y ustedes comienzan a enfocarse más en la parte financiera, en buscar sus objetivos, sus metas, buscar ese círculo social, tratar de tener conexiones en la parte también de los medios sociales. Por eso también la comunicación de espadas tiene mucho que ver con la parte mental. También hablemos de la parte social, de los medios sociales, perdón, con la estrella. Hablamos también de que puede haber ciertas conexiones con el extranjero para algunos o que quieran hacer conexiones con alguien en el extranjero. Veo también que las decisiones empiezan a hacer el enfoque totalmente del mes, sobre todo con los amantes. Veo que el profesionalismo, el aprendizaje de otros y de ustedes enseñan a otros es muy importante. Es muy importante porque eso les ayuda a levantar su confianza, poner el empeño y ciertos eventos que van a suceder en cuanto a la parte de su carrera, que no van a ser para nada negativos, pero que a ustedes les empiezan a poner un poco ansiosos al final del mes. ¿Por qué? Porque ustedes quieren tomar ya acciones y necesitan tomar las acciones. Pero eso sí, tienen que pensar cuidadosamente otra vez. Estas dos cartas nos hablan de pensar primero antes de actuar y lo mismo con la sacerotisa. Pueden haber ciertas cosas que estén por detrás de la escena que hay que mirarlas bien. O sea, prestar mucha atención a la intuición. Si sienten, algo me parece que está aquí, que hay que mirar más, pues tomen su tiempo antes de lanzarse. Oportunidades hay que son inesperadas y es cuando vienen ustedes con, ¿qué hago, qué no hago? Estoy ansioso. Dejen de estar mirando hacia el pasado. Dejen a su ex atrás. Es lo único que tengo que decirles. ¿Por qué? Si ustedes han estado lidiando con un signo de aire, es tiempo que ustedes dejen ese pesar atrás. Mirar hacia adelante y mirar el futuro con claridad y con positividad. Porque ustedes están aquí, miren, el 7 de tierra, el 3 de aire y el 5 de copas. Y esto me habla que ustedes están mirando, mirando y mirando a lo que les ha traído pesar con esta persona. Sobre todo si es una persona, sino con quien sea, hay que dejar el ex atrás. Porque ahorita este mes empezamos con eso nuevo y con esta luna nueva en Géminis, como ya dije, hay recorte de amistades y hay nuevas relaciones que aparecen igualmente, no solamente en la parte física que encontremos, pero también en medios sociales. Esa es esa inversión que tienen ustedes que hacer, miren. Otra vez. Cuatro de oros. Cuatro, miren, cuatro de copas. Esto habla de retención, resentimientos, de no dejar ir las cosas. Esto tiene mucho que ver con perder oportunidades. Y miren, y el 8 de copas tiene que ver con dejar atrás lo que no tiene significado en la vida. ¿Eso qué significa? Los resentimientos y esas oportunidades que se han perdido, hay que dejarlas atrás para poder vivir con esta carta del sol, la felicidad. Hay cosas que todavía tenemos que descubrir, sobre todo en el amor, con la luna, que tiene mucho que ver con encontrar a alguien que realmente les dé el aporte y el apoyo a su vida. Con nuevas aventuras, nuevas noticias, y también que les ayude en la parte económica. Y eso es para tanto para hombre y para la mujer. Y eso nos ayuda a movilizarnos a aguas más calmadas y a iniciar, miren, iniciar una nueva carrera. O sea, algo más exaltante en la vida de uno, donde nos traiga, miren esto, esa seguridad financiera emocional completa y donde todas las dificultades se terminan. Con ese 10. Y miren, el dejar entrar a una nueva persona en nuestra vida. Así que yo creo que eso ha sido súper claro para mis leos. Para los que tienen ese ex que te hicieron sufrir y que te hicieron llorar, deja eso ya atrás. El retener va a hacer que pierda las oportunidades. Y si estás pensando, oye, es que he perdido oportunidades por estar así, por estar obsesivo, por estar reteniendo, pues ya, camina hacia adelante, olvida de eso, olvídate de tu ex. Entonces, en qué o quién quieres invertir es algo que tienes que fijarte mucho, tanto en el amor como en el trabajo este mes. Y sobre todo, en las conexiones para poder hacer esto, es de este mes de mayo hasta un año y medio, donde está el Nuevo Norte todavía en esto. En tu signo. Así que, imagínense, antes de que sigamos, aquí, ustedes en esta, en este enlace, aquí, ustedes pueden cliquear ahí, cliquen ahí, los lleva directamente a mi sitio web. Y ahí en mi sitio web, ustedes pueden ordenar la promoción de lecturas privadas conmigo. Más de 50%, precisamente las puse más de 50% para que todos tengan acceso a tener una lectura privada conmigo. Ahí, en ese enlace, o aquí en la descripción de este video, también dejo en enlace. Ahí está todo, la información que necesitan, cómo contactarme a través del sitio web, a través de ese enlace, aquí o en la descripción abajo, chequeen el sitio web. Así que, imagínense, todo esto, mis leos, está maravilloso, cómo iniciamos y cómo vamos a poder encontrar esas conexiones, establecerlas para elevar nuestro estatus en cierta manera y tener esas ganancias. Porque yo sé que estamos en un momento un poco difícil con todo lo que está sucediendo. Y quiero agradecerles a todos por estar en su casa, quedarse en su casa y sigan todo lo que se les pide que hagan. A los expertos, escúchenles, usen su máscara, por favor, laven sus manos, manténgan los dos metros de distancia y quédense en su casa. Quédense en su casa. Porque ustedes no solamente que se protegen a ustedes mismos, pero también protegen a personas como yo, que somos personas vulnerables con enfermedades crónicas. Yo sufro de neuromilitis óptica, creo que la mayoría lo saben y si no lo saben, pues yo sufro de una enfermedad del sistema inmune un poco peligrosa. Pero, por eso mismo estoy aquí atrapada y no puedo salir de mi cuarto, sobre todo en estos tiempos del virus. Así que les agradezco mucho por pensar no solamente en ustedes, sino en las personas como yo y también en las personas que trabajamos en el área de la salud, que están dedicándose día a día y salvando muchas vidas. Recuérdense que cuando ustedes se quedan en su casa, ustedes salvan muchas vidas también. Les quiero mucho. Gracias por todo. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darme un like y en sus comentarios poner cuál es su meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cómo van a conseguir las metas que quieren? O sea, la meta y sus objetivos. Mi meta es ir a la universidad, conseguir una carrera y cómo lo voy a hacer. Mis objetivos serán, pues, suscribirme a un curso, a la universidad, etcétera, etcétera. Es muy importante y es muy interesante mirarlos. Me gusta leerlos, me gusta verlos, que ustedes progresen en la vida y de eso se trata. Me gusta ver que ustedes progresen en la vida. Un beso, los quiero mucho y los veo. No se olviden de compartir estas guías para ayudar a más personas y salvar más vidas también, para que, pues, todos cooperemos para terminar esta pandemia. ¡Chau!